Muy buenas tardes para todos, un saludo super cordial, espero que todo vaya muy bien en sus vidas, que vaya todo fluyendo, que todo lo declarado por ustedes esté siendo realidad. Hoy vamos a compartir un espacio de psico-trading, algo que muchas personas saltamos en este proceso del trading, cuando le damos la importancia que realmente requiere, quiero darles esta dosis de valor para que ustedes puedan vivir este proceso de la manera correcta, para que eviten mucho la frustración, eviten tirar la toalla. Así que si hay aquí personas que están en este momento y en esa situación, darles esta inspiración para que puedan seguir adelante, porque el trading sí es real, es algo que tú puedes aprender y tener calidad de vida, sin embargo, es un proceso que se debe vivir y aprender a manejar. Quiero darles las gracias a la comunidad Lionmore Group, porque gracias a esta comunidad yo he podido vivir este proceso de una manera diferente a como lo venía viviendo, me ha enseñado la paciencia, la constancia, me ha enseñado estrategias buenas de análisis, y es por eso que yo ya miro y muestro resultados, y gracias a esto puedo tener calidad de vida para mi hijo y para mí misma, y hoy quiero compartir con ustedes también un poco de estas experiencias. Vamos a iniciar entonces, les doy la bienvenida, espero que esto sea bueno declarado para ustedes. ¿Qué es el psicotrading? En el psicotrading realmente muchas personas no le brindan el respeto que se necesita, tal vez creo que es lo que más obviamos nosotros los que estudiamos trading, porque pensamos que el trading es solamente entrar a analizar gráficos, operar, ganar y chao, ¿verdad? A mucha gente nos pintan esto tan fácil, de hecho a mí me lo pintaron muy fácil cuando yo empecé en el 2021 este proceso, y de haber sabido que el psicotrading era algo muy importante, creo que mi proceso hubiera sido totalmente diferente al que viví. Sin embargo, no me arrepiento porque esto me ayuda a forjar el carácter y me ayudó a que cada vez debía estar más y más y más en este tema y darle la importancia que se requiere. El psicotrading, chicos, es sencillo, solamente es el manejo de emociones durante la operativa, que creo que a todos nos falla realmente, que hace tener un buen psicotrading en la operativa, nos ayuda a evitar la frustración, nos ayuda a tener un buen manejo de riesgo, y nos ayuda también a evitar toma de decisiones apresuradas que se dan por euforia, por avaricia o por miedo. No sé si les ha pasado, o de pronto si eres nuevo en esto y quieres conocer un poco más, te explico. Muchas veces cuando estamos operando, nosotros tenemos diferentes decisiones apresuradas en eso. Viendo el estado de ánimo que tengamos. Uno de esos estados es la euforia. A veces vamos ganando en una operativa y la emoción de ir ganando nos hace tomar una decisión como de no cerrar la operativa y asegurar ganancia. Esto lo que puede hacer es que nos puede traer cierta frustración porque o bien podemos quemar la cuenta, o bien podemos dejar esa ganancia que ya la teníamos asegurada y sencillamente no ganar nada, ¿verdad? También está la toma de decisión por avaricia. Mucha gente, a mí me pasó, queríamos ganar todo en un solo día. Entonces no nos conformábamos ni con 20, ni con 30, ni con 40, ni con 50 dólares diarios ganados, porque sencillamente queríamos ganarlo todo ese día. Y esa avaricia hace que también tomes decisiones apresuradas que te pueden dar una mala jugada. Puedes quemar la cuenta, puedes perder mucha plata, etcétera, etcétera. Y también hay una decisión apresurada que es la decisión del miedo. Cerrar la operativa en un momento que no se tiene que cerrar, o simplemente no entrar a la operativa por miedo a perder. Es muy importante, chicos, que ustedes quieren operar. Lo primero que deben hacer es operar algo o un capital que no necesite. Recuerden que el que opera por necesidad pierde por obligación y realmente lo que tú estés dispuesto a invertir en trading tiene que ser algo que estés dispuesto también a perder. Porque no todo el tiempo se gana, también hay pérdidas. Y el psico-trading lo que hace es que tú aprendas a manejar esas pérdidas, a aceptar la pérdida, y también te ayuda a tomar buenas decisiones para que haya entradas ganadoras y sean muy profis. Y te ayuden también, de paso, a recuperar esa pérdida. ¿Listo? El trading es un balance. Y eso quiero que lo tengan muy claro, en especial las personas nuevas que estén en este proceso. Porque en mi caso, cuando yo empecé, a mí me pintaron esto muy fácil. Como de entrar, aprender a analizar, tomar entradas, cerrar y ganar. A veces te hacen llenar una bitácora diaria, pero no te explican el proceso psicológico que manejaré. Por eso, el trading es un balance de psico-trading y teoría y práctica. Y donde el psico-trading es un 80% y la teoría y práctica llevan un 20%. De nada te sirve tener un buen análisis, tomar una buena entrada, si no aprendes a manejar tu gestión del riesgo, si no aprendes a cumplir tus propias reglas, si sobre-loteas, si sobre-operas. De nada te va a servir porque van a haber muchos pérdidas. Entonces, es muy importante que tú entiendas que el psico-trading es un 80% y tienes que enfocarte mucho, mucho más a eso. Y, obviamente, tendrás que aprender teoría y mucha práctica, pero si no aprendes a manejar el psico-trading, de nada te va a servir tener un buen análisis. ¿Estamos? El trading, chicos, es un proceso. Sí, nosotros tenemos que este proceso vivirlo de la manera correcta. Y creo que empezar, uno tiene que aprender a formar su ser, luego tiene que hacer, y por último está el tener. Lastimosamente, hoy en día el trading tiene bastante información, alguna falsa, otra real. Y la gente lo que hace y piensa es que el trading es simplemente llegar y venir. ¿Verdad? O muchas personas que inician este proceso no quieren ni ser ni hacer, y se saltan estos pasos y solamente buscan el temer. Y es ahí donde vienen las malas experiencias. ¿Cómo se forma el ser? Chicos, el ser se forma con un cambio de hábito. Si tú cambias de hábito, vas a empezar a alimentar ese ser que te va a ayudar a forjar ese carácter que necesitas como trader para aprender a asumir ciertas situaciones en el proceso. ¿Qué hábitos son? En ejemplo, el hábito de lectura, el hábito de dormir bien, el hábito de estar espiritualmente bien, el hábito de hacer ejercicio. Sí, un hábito que te permita a ti empezar a introducir en tu mente información que valga la pena. También es importante tener una formación financiera porque lastimamente nos falta mucho educación financiera. Entonces, a medida de que tú lees, a medida de que tú empiezas a escuchar podcast, a medida de que tú empiezas a también manejar tu sueño y a descansar, a no estresarte, entonces es algo muy importante para que vayas viviendo este proceso. Luego está el hacer, chicos. En el hacer es dedicación y autodisciplina. Este proceso solamente depende de ti, de lo que tú le dediques, de lo disciplinado que eres, de lo que estás dispuesto a sacrificar, porque hay mucha gente. En mi caso, al principio era una de ellas en que estaba en una academia de trading, pero no estudiaba, me la pasaba en la televisión, veía mucho películas, me iba a rumbear, entonces no le dedicaba realmente el tiempo que esta profesión necesita. Y por eso se vuelve una autodisciplina, porque aunque hay academias que te ofrecen muy buena información, como lo es la Academia Alarmoy Club, si tú no pones de tu parte, pues de nada te va a servir ingresar. Y por eso es una autodisciplina, porque nadie te va a calificar, nadie te va a llamar a lista, simplemente va a depender de ti y tu dedicación. Si tú eres y haces, créeme que vas a tener, pero no solamente se trata de tener ingresos y dinero, se trata también de que cuando vayas a ese tener, vas a tener un conocimiento sensacional, chicos, que no lo conocen la mayoría de la población mundial, vas a tener una constancia que te va a permitir día a día ir incrementando tus cuentas de trading y día a día siendo cada vez más rentable con ello, ¿verdad? Vas a tener calidad de vida. No se trata de que empezando este proceso tengas casas, tengas carros, hicimos modelos, tengas una vida extravagante, no. Se trata de que por lo menos empieces a tener tiempo disponible para ti, que mucha gente no lo tiene, en mi caso, gracias al trading y gracias a esta comunidad que me lo ha enseñado todo, tengo esa calidad de vida y puedo ser mamá presente para mi hijo. No ha sido fácil, ha sido un proceso casi de tres años de estudio, sin embargo, es gratificante hoy por hoy decir que puedo tener el tiempo para mi hijo, puedo generar ingresos desde mi casa, sin tener jefe, sin tener que estar cumpliendo un horario. Es un proceso, pero vale la pena tenerlo y vivirlo. ¿Vamos? También se necesita, chicos, para este proceso un buen trabajo en equipo. Recuerda que nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Si tú estás rodeado de un buen equipo de estudio y de trabajo, va a funcionar que más, porque se van a empezar a compartir experiencias, se comparten dudas, se hacen análisis en conjunto, de tal manera de que cada vez se vea más claro el mercado. Un buen mentor, chicos, es de gran apoyo. El error de esto es que muchas veces nosotros lo que pagamos son cursos, cursos que duran un mes, dos meses, tres meses, que se te acaban el recurso para continuar en el curso y tu proceso queda ahí. Yo te recomiendo que busques realmente una mentoría a un diferenciar en curso, porque la mentoría es lo que a ti te va a dar la mano y te va a ir acompañando en cada proceso, en cada paso de esta profesión y vas a tener ese apoyo constante que te permita crecer tanto como persona, profesionalmente en trading y pues también en resultados, ¿verdad? El trabajo de equipo es muy importante, hay que dejar el miedo para enfrentar las cámaras, porque muchas veces en los en vivos hay personas que ni siquiera prenden su cámara o micrófono, por el miedo a preguntar y se quedan con muchas dudas, ¿verdad? Hay que ser constantes en el equipo y también ayudar a otros. Recuerden que como tú trates a tu negocio, tu negocio te va a tratar a ti y eso también es retributivo, ¿sí? Entonces ayudar a otros en este proceso es de mucha importancia, porque recuerden que este proceso no es el mismo para todas las personas, solamente depende de uno mismo. Entonces, como hay gente que esto lo ve muy rápido y lo aprende muy rápido, hay gente que no lo hace de esta manera. Entonces, se trata de que se pueda trabajar en equipo y ser una célula que permita que todos puedan ver resultados. ¿Sí? Se puede lograrlo, chicos. Se puede lograrlo. Todo depende de cada uno. Todo depende de la dedicación que cada uno le ponga. Yo los invito a que empiecen a manejar desde ya su psicotrading y lo empiecen a respetar, porque si ustedes manejan un buen psicotrading, créanme que la van a romper, ¿sí? Estoy dispuesta a colaborarles. Este contenido lo estoy creando precisamente para aquellas personas que no han visto resultados, aquellas personas que han tirado la toalla, aquellas personas que están empezando este proceso y quieren tener la información correcta. La comunidad Dragon Ball Club es una comunidad compuesta por bastantes personas a nivel mundial. y su mentor, Master Joel Montes, es quien nos ha dado todo el conocimiento que tenemos y realmente ha sido una bendición que haya llegado a mi vida y también que pueda ayudar a sus vidas. En la descripción de este video están los links donde puedes tener más información. Está mi canal de Telegram donde también voy a empezar a cargar contenido de valor. Quiero cargarles un contenido que puedan entender, que sea didáctico, que ustedes puedan empezar este proceso nuevamente o de una de los que no han empezado puedan ir entendiendo paso a paso de qué se trata todo esto. Y la idea es esa, poderles colaborar, ayudar y espero que puedan con esto empezar este mundo tan bonito como es el trading que después de ser, hacer y tener, los resultados son sensacionales. Les agradezco a todos por estar acá, suscríbanse a mi canal, ingresen al canal de Telegram y nos vemos en los próximos videos donde estaremos dando información básica, por ejemplo, de qué son los únicos sintéticos, cuál es su lotaje, cómo se operan, qué estrategias manejo, qué herramientas ofrece la Academia del Año Món Club para que sus análisis puedan ser más certeros. Y bueno, de eso se trata este canal, de que nos apoyemos todos y progresemos. Ustedes pueden lograr que tengan una feliz bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!